Hola, yo soy Carolina de NLP Coaching Energy. Esta noche vamos a hacer una corta meditación, sin misterio y sin trucos. Vamos a respirar un poquito tu y yo, accediendo a técnicas de programación neurolingüística, un poquito de energía y mucha conexión contigo mismo. Esta noche puedes buscar algún perfume que te guste mucho, te haga muy feliz, puedes buscar un aceite esencial que tengas en tu casa, o hasta albahaca, menta, romero que tengas en el jardín o en tu nevera. Es bien sencillo. No espera que todos, todos los planetas estén alineados de manera perfecta para encontrar ese espacio para sentarte y respirar. Para el video un segundito, ve y busca lo que te comento y regresa conmigo para comenzar a respirar tú y yo hoy con un poquito de NLP Coaching Energy antes de dormir. Durante toda la semana vamos a estar añadiendole distintas técnicas para irnos adentrando dentro de un mismo ejercicio. Al repetir es que logramos grabar ejercicios como estos. Espero que les guste mucho. Me dejan saber acá en los comentarios. That is all. Ve y busca lo que te dije. Bueno, yo elegí hoy uno de los aceites que más me gusta usar para respirar y relajarme, que es la lavanda. Puedes echar un poquito entre tus palmas, y después rotar. Comenzar a oler, respirar. Si puedes estar descalzo, muchísimo mejor. Suelo, sentadito. Sentadita. Trae a los nenes de la casa contigo. Y quédate aquí en este espacio. Respirando. Cuatro adentro, cuatro afuera. Vienes los pensamientos y las ideas y las dejas pasar. Qué chévere están ahí. Pasas la página como si fuera un libro. Te adentras más en tu respiración. La llevas de cuatro a ocho. Mantienes sonriente. Ligera. Tranquila. Tienes todo el tiempo del mundo en este momento. Para respirar conmigo un ratito. En esta próxima respiración, vas a inhalar. Armiten un ritmo. Vas a ir levantando tus manos. Pasándolos por el frente de tu cabeza. Llevándolas por arriba de tu cabeza. Bajándolas. Poco a poco. Haciendo. Un recorrido. Por tu campo energético. Las vas a llevar a la garganta. Y al corazón. Vas a seguir respirando. Imaginando que en la palma de tus manos. Comienza a emanar. Una vibración. Con energía azul. Muy clara. Traslúcida. Sientes una sensación de temperatura. Muy rica para ti. Puede ser caliente. Sientes una sensación de temperatura. Siente, fría, tibia. Sigue respirando con el olor. Que has escogido hoy. Y poco a poco. Solo sientes la palma de tus manos. Tu respiración. Tu pecho. Respirando. Y tu garganta. Con el pulsar. De tu corazón. Quédate aquí un poquito más conmigo. Respirando. Siente la temperatura de las palmas de tus manos. Pon la intención de sentir puro amor. Y sentir como se siente tener todo el tiempo del mundo para ti. Regresa tus manos frente a ti. Respirando. Inhala. Ese olor divino que has escogido esta noche para acompañarte. Mienta tus palmas frente a ti. Y ábrelas frente a ti. Dalas gracias. Porque te has dedicado unos minutos de puro amor. Esta noche. Con NLP Ocean Energy. Espero que les haya gustado. La luz de nosotros saluda la luz de ustedes. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.